¡Hola! ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, querido? Ah, sí, eres Elena, ¿no? Sí, Elena, mis con... con Melena, jojojo. Soy Elena, la Elena, la Lenita Wiggins, queridos. Ajá, yo te te conozco, ¿no? Tú antes no eras un tío, te llamabas Elton o algo así, Elton Wiggins o... Bueno, yo soy una tía, hecha y derecha, no hables de mi pasado. Esta tía proviene del País de los Tontos. Bueno, voy a contar una anécdota de mi infancia. Cuando yo tenía siete años o así, ocho como mucho, pues ¿qué pasa? Que me inventé, yo bisbamente, unos personajes con los que jugaba con mi hermano, le traumaticé en la infancia, le decía, Raúl, ahora va a venir un amiguito, un amiguito del País de los Tontos, mira, viene, tal, ¿eh? Entonces me inventé una serie de personajes, entre ellos estaba esta tía travesti, esa fue después, pero los clásicos eran El Médico Tonto, El Monstruito, ya traeremos aquí alguno. Por ejemplo, está El Médico Tonto, ¿no? Estuvo aquí ya atendiendo el parto de Thalía. Buenas tardes, Doctor Tonto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, no me molesta que me llamen Tonto porque es mi apellido, es así de tal. Bueno, El Médico Tonto, para que sepáis más o menos, es un tío con los pelos locos, unos pelos así estilo Einstein, con unas gafas de culo de vaso, es un hombre ya mayor, viejecillo, y tiene la boca arrugada, así como cuando te metes en agua helada y haces... Te pones la boca así como, ¿sabes? Como haciendo ondas, o sea, la boca arrugada y tal. Es muy raro este médico, pero bueno, es una eminencia allí en el País de los Tontos, ¿verdad? Si tú lo dices, pues será verdad. Yo no tengo por qué discutirte nada, porque yo realmente... Vale, gracias. Ya iremos conociendo a esta singular persona. Vengo a presentar al siguiente invitado. Os conté la semana pasada que en mi infancia, basado en mi propio cerebro, creé El País de los Tontos. Un juego con lo que jugaba con mi hermano y en los recreos, cuando no estaba Jorge, para mandar, jugábamos a ello, todo ello, al País de los Tontos. Entonces, os quería presentar hoy, ya que la semana pasada os presenté al médico tonto, hoy os voy a presentar a un niño. Un niño que se llama Stuart Menkel. Pero no es un niño cualquiera, es un ratón. Un ratón como de un metro. Va vestido siempre de marinerito, como Kiko, el del Chavo del Ocho. Este niño tiene una historia muy amplia, pero no... La voy a intentar resumir. Este niño es el hijo de un gran multimillonario del País de los Tontos, también ratón él. Es una imagen, así, para que os lleguéis una idea, es como el emperador Hirohito de Japón, pero sin ser humano, siendo ratón, y sin ser japonés, ¿vale? Eso occidental. Pero es así, una persona muy seria, muy ocupada, el dueño del 80% de las empresas y las otras 20% de las empresas de allí las controla de manera un poco, digamos, competencia desleal, ¿vale? Tiene negocios ahí un poco raros, extorsiones, sobornos y otras cosas. Pero es como el Rockefeller de allí. Pero más todavía. Anto había. Y Stuart Menkell tiene dos posibles padres. Uno es este, el señor Menkell, pero el otro es otro ratón aún más conocido. Porque su madre, su madre fue prostituta. No se sabe el paradero de su madre ahora, pero era una prostituta ratona, evidentemente. Y esta señora, pues, tuvo un escarceo con dos ratones millonarios. Les chantajeó, dijo que estaba embarazada, que a ver cómo lo hacían. Le pagaron una muchimillonada. Pero decidieron adoptar al niño porque querían un sucesor de sus imperios. El otro es Mickey Mouse, como no, el ratón más famoso. Porque Mickey Mouse no es como nos lo cuenta Disney. Mickey Mouse tiene una oscura historia de adicciones. Es adicto a latizas, es nifatizas. De ahí su voz aflautada y que siempre esté contento. Entonces, se quedaron con el niño los dos. Ese señor Menkell tiene la custodia. Mickey se lo lleva a Euro Disney cada 15 días. Los fines de semana. Pero ninguno de los dos se ocupa del niño. Son padres nefastos. Uno está ocupado con sus imperios financieros y otro está ocupado con las drojas. Entonces, el niño tiene una mansión que le compró el señor Menkell. Tiene varias, pero tiene una en donde suele estar. Y ahí está. Con su tutor, que es su guardaespaldas. Le asignaron un tutor desde que nació, porque su padre pasaba de él. Y el guardaespaldas, que es un tío... Una masa de... Es un tío cuadrado. Es un tío de 2 metros por 500 metros de longitud. Bueno, un tío supercachas. Pero que su debilidad es el niño. El niño es como si fuera su hijo. Al niño no le toques, porque la ha cuidado desde siempre. Es como el Alfred de Batman. El niño, el niño. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentaros al niño. El niño tiene una voz... Es un poco tartamudo, porque haya salido a su padre. Tu padre también tartamudea, el señor Menkell. Bueno, en fin. Buenas tardes, Stuart Menkell. Buenas tardes. ¿Por qué hablas tanto? Si es que es mejor que me presentes directamente... Porque yo, mira... ¿Sabes lo que pasa? Que es que mi padre... Mi padre como tiene cienes de millones... Millones, trillones, cuatro trillones, quintillones... Pues es lo que pasa. Que no... Que hay que estudio más bonito. Te lo voy a comprar. ¿Cuánto vale? El estudio no está en ventas, Menkell. No sé, háblanos un poco de ti. Pues mira, yo... ¿Sabes lo que pasa? Que como no tengo el cariño paternal... Pues me he dado a la mala vida, ¿sabes? Me he visto obligado a ir con malas compañías. Me he visto obligado a ver películas muy... Muy... Por... 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 ¿Por qué suena esto así? No, es que es tu voz, Stuart. Bueno, la verdad. Pues eso. Pues es que estoy hasta las narices. Estoy hasta los puestos huevos de mi padre. Pero bueno, no hables así, niño. Un chico de tu categoría. Me da igual. Mi padre no me hace caso. Mi padre no me... No, 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 no me... Bueno, niño, vale. Puedes irte. No me gusta hablar con niños malenducados. ¿Qué pasa con el niño? Bueno, este es el guardaespaldas. Asclepio, doto de las eras que es su... ¡Cállate! Que al niño no le toques, eh. Al niño ni me lo le nombres. Te voy a partir la cara. No, 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 espera, espera. Que yo no le he dicho nada al niño. Te voy a partir la cara. ¡Que sí! ¡Ay! Hostia. Vale, joder, qué violencia. Para los niños.